Dios me está mostrando espíritus de brujería. Dios va a romper cadenas aquí en este lugar. Dios me está mostrando una mujer de nombre Fanny. Yo quiero orar por ti. Dios va a romper tus cadenas. Hoy Dios te va a libertar. Yo voy en visión. Demonios que te jalan por las piernas. Que no puedes dormir de noche porque Satanás te está atacando en las noches. Y tú piensas que son fantasmas. No son fantasmas. Son demonios que te están atacando. Señor. Dios te va a hacer lindo. A las eternas le dicen Fanny. Gloria a Dios. Por eso Dios decía Fanny, Fanny, Fanny. Anda, reman, shot, alabacanda, alabasolaya. Esos demonios van a salir. Todos demonios atormentándola. Yo no hablo con usted. ¿Qué le pasa a ella en las noches? Pues de sombras. Jesús. Ahora, dile al Señor que tú quieres ser libre. Dile al Señor que tú quieres ser libre. Con el nombre Jesús. Autoridad tengo sobre ti. Suama. Ándale, basalaya. Ahora, suéltala, diablo. Suéltala. Suéltala. Eres libre. Suéltala, diablo. Chacabashaya. Ahí está, ahí está, Dios. Ahí está, Dios. Estefani, Dios está contigo. No prueben los demonios contra ti. Eres libre hoy. Eres libre. Eres libre. Dios te bendiga.